Hola, ¿conoces las ventajas que te ofrece la plataforma Risco Cloud con nuestros paneles Lysys 2? En este video te lo enseño. Bien, ahora voy a presentar la primera ventaja que te ofrece la plataforma Risco Cloud desde el usuario final. Para ello, debes descargar el aplicativo iRisco. Es totalmente gratuito y compatible con dispositivos iOS como Android. En este caso, voy a abrir el aplicativo iRisco y desde el aplicativo voy a armar el panel. Voy a generar una alarma para que vean cómo me llega la notificación, como también cómo puedo desarmar el panel. Y también conectarme a la cámara en tiempo real. En este caso, voy a armar el panel, me va a pedir la contraseña de acceso, la voy a colocar y el panel se va a armar. Luego de ello, voy a generar una alarma para que ustedes vean cómo me llega el aplicativo. Para ello, voy a minimizarlo y cerrarlo. Voy a lanzar la alarma. Así como les he demostrado, van a poder ustedes recibir la notificación de la alarma de su panel. Como también van a poderse conectar en tiempo real a la cámara. En este caso, este modelo de cámara es inalámbrica, es Wi-Fi. Y de esa manera, yo me voy a poder conectar a la cámara desde el aplicativo en cualquier parte que esté. Para poder visualizar si realmente el evento es una alarma. La cámara tiene audio incorporado. Es por eso que escucha un eco. Como pueden ver, es en tiempo real. Entonces, de esa manera, yo tengo el control absoluto de mi sistema de alarma, integrando tanto un sistema de seguridad como también un sistema de videovigilancia. La cantidad de cámaras que yo puedo integrar a mi panel de alarmas es ilimitado. Esa es una de las ventajas que te ofrece la plataforma Risco Cloud. Ahora ya conoces las ventajas que nos ofrece la plataforma Risco Cloud. Puedes comunicarte conmigo para mayor detalle. Y recuerda que estos productos los puedes encontrar en todas nuestras sucursales. Gracias.